¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Self Edge, yo soy América, yo soy Tano y yo soy Nicole. Tenemos un video bastante bueno, que es como la dinámica de quien me conoce mejor, pero lo intentamos cambiar un poquito y el que conteste mal va a tener que girar esta ruleta y el dulce que le toque va a tener que agarrarlo de acá. Lo interesante de este es que, bueno, tal vez la mayoría lo conocen ya, pero es el Pink Boss y ahí vienen dos colores que saben a dos cosas, o sea, viene un color que se puede saber a dos cosas completamente diferentes, como digamos el azul, el azul puede saber a Bahía Azul o puede saber a Pasta de Dientes, entonces así más o menos es el juego, entonces así lo vamos a hacer. Vamos a empezar con ella y vamos a seguir con cada una después con preguntas que vamos a sacar de teléfono. Ok, entonces vamos conmigo. El dulce de voz. Ok, es la primera que toque aquí, ¿no? Sí, la primera que toque aquí, ¿no? Sí, la primera que toque aquí, ¿no? Bueno, ok. Porque voy a salir de este. A ver, primera pregunta, ¿tengo yo algún piercing? No. No. No, así no puede jugar. Así no puede jugar. Tiene que ser la primera que toque y ahí responde. Ok, ¿dónde? Sí. Ok, ¿dónde? Aquí. ¿Cuántos? Dos. Está bien. Me toque a América. Entonces, rueda, 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 volteala. Verde. Ok, me toque un verde que es lima. O la otra. Ah, no, sí, pero aquí está el otro verde. Sí, pero no puedes saber. No puedes saber. Tienes que poner un verde. Ok, haz a un verde. Haz a ese. ¿Lo puedo masticar? Sí. No, no, no. Me hace lima. Bueno. ¿De lima? Bueno. Entonces, si toca bien, me entiendo. Eh, no es que me voy a preguntar aquí. ¿Sabe tan rico? Bueno. Eh, no. Mi pregunta es, ¿cuál es mi jugo favorito? El de la manzana. Sí. ¡Toma, Katy! Entonces, me salió de color verde. ¿Es verde verde? No, es que mira. No, este es verde de puntitos. Este es verde de puntitos. ¡Es verde de puntitos! Y entonces, ¿este puede saber a qué? Verde de puntitos. ¿Puede saber a pera o puede saber a moco? Tien. Ay, no. ¿A qué saben los mocos? No sé. ¿Salado? ¿Puede saber? Bueno, si es de moco, no sabe tan feo. Chava, tierra. Es de moco. Definitivamente es de moco. Yo tengo una frase que suelo decir. Bueno, frase no, pero como... Ay, ajá. Últimamente no. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya lo sé! ¡Se mamó! ¡Ya se tocó a ti! ¡Ya se tocó a ti! Este es como blanco con amarillo, ¿no? Blanco con puntito, este. ¿No? No. ¿O sí? No. ¿A lo que me sabe? No, es como este. No, este, este, este. ¿Segura? Sí, contra. No. Sí, contra. No. Nicole, ¿ya contra? Bueno, está bien. Hay servido, o sea, muy bien. Este puede saber a... Puedes saber a Maispira, o sea... ¿Cómo se dice Maispira para... Como popcorn, como popcorn, o huevo podrido. Le toca a... Le toca a Nicole. No estoy segura, ya. No, esto es huevo podrido. Bueno, aquí tenemos unas gomitas, pero sí. ¡Producción, las gomitas! Tenemos unas gomitas porque... Para pasar después el... Oh, el sabor. Un momento, un momento. Ok. Una pregunta. Ay, no, no, como a Chile. ¿No? Sí. No, no, no. Ok. Ahorita le voy a preguntar algo un poquito, un poquito difícil. Pero, ¿cómo me... ¿Surnoman? Ok, entiendo. ¿Cómo me apodan mi papá y mi mamá? Nicolása. No. Contrito. Mi mamá, bueno. No, no, no. ¿Y mi papá? Ay, yo también. ¿Mi papá también? ¿Nikki? No. Pínsalo. ¿Qué es mi segundo nombre? ¿Jazz? Ay. Pero iba a decir Hasplay. No. Punto para... Wow, soy muy buena para este juego. Bien. Bueno, no sé, me salió entre los dos. Yo digo que es el rojo. El de... El de... El de Lima. No, entonces también, también. El azul, ¿no? El azul. Sí. El azul puede saber a... A Bahía Azul o a Pasta de Dientes. No sé, ni qué tan feo. A Pasta de Dientes. Pasta de Dientes. Pues sí. No voy a tener que grabar los dientes, por ejemplo. Bueno, no cambié. Pues... Eh... Ok, de pronto. Espera, te vas a... Eh... Bueno, un lugar que nunca voy a olvidar. No estoy muy segura, pero... Italia? Nunca voy a olvidar. Yo estoy creyendo. Nunca voy a olvidar. Pero es así, si conoces o algo así, ¿no? No, que ya he ido, que fue este coche. ¡Ah! ¡Chile! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Me ríes! Bueno, puede ser, es como al naranjito, pero... ¿Al naranjito? Ajá, pech. Puedes saber a... ¿Cómo se hace? ¿Cómo a durazno? ¡Ah, vómito! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, miren qué vómito! Sí, 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 sí. Estaba a abrir el paquete de vómito. ¡Ah! ¿No está? Sara, tierra. Es aún vómito. Me molesta tan mal, eh. Sara, como a fierro. ¡Fierro! Te, te lo regalo. No pasa. Ok, esto es lo difícil ¿Qué prefiero? ¿Pasta o pizza? Pizza No sé ¡No puedo parar! Están buenos, ¿verdad? ¿Qué? Voy a comer una gomita porque lo que... Me tocó Este puede saber otra vez a maíz o a huevo podrido ¡Huevo podrido! Maíz ¡Mmm, maíz! ¡Qué rico! Me gustó más el de... ¿Te perdones? ¿Te gustó más? A ver, a mí me gusta dormir más con o sin almohada ¿América? ¿Qué ven? Claro Sí ¡Sale el mundo! ¿Qué? 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 Me gustó esto a mí ¿Sí? ¿Sí? Ah... No te voy a girar a hablar ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué te agrega? ¿Sí? ¡Ah! ¿Por qué me tienes que girar? ¿Qué te agrega? 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 Segura Bueno, sí ¡Pes muerto! ¿Por qué no puede ser pez vivo? ¿Sabe rico? No No puedo Trágaselo, trágaselo Trágaselo No, no, esto está muy feo ¡Trágaselo! ¡Te lo tienes que traer! ¡Te lo tienes que traer! Ay, no puede ser Júrenos que está feo Trágaselo Trágaselo Te tomas una gomita Ok, ya No, no, no Estaba horrible ¿Puedo leer tu voz? Creo que se había apestado ¡Asco! No, no, no No, no Tiene mi mejor amiga No 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 tiene No 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 Tiene No No No, tampoco ¿María? No 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 Su amiga De ella Una con trencitas ¿Cristina? No ¿Una pista? ¡Yo, fe! ¡Chalom! ¡Chalom! ¡Pero casi! ¡Yo! 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 ¡Ay! No puede ser ¿Es tutti frutti? ¿O skinny ¿Medias ¿Cuál es ese? Es como este Es creo que este ¿Será que se oye bien? ¿Ahora que se oye bien? ¿Ahora que se oye bien? ¿Ahora que se oye bien? Yo también digo que sí Porque ahorita están blajísimas ¿Es ese, no? Ajá ¿Por qué me pongo en YouTube? Ah, tutti frutti ¿Tutti frutti? Ok, ¿me toca a mí? No le toca a América, ¿verdad? Ajá Ajá ¿A los cuantos años? Mmm... Más Ajá 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 ¿Por qué me salen todos los feos a mí? ¿Por qué me salen todos los feos a mí? Esto sabe a picante, es de moco. Sabe a picante. En serio, eso es lo que me diste que huele a... Ajá, es de jantene. Eeeew. Para los que no sepan, es moco. Es moco, 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 moco. Sabe a picante. Ahora. ¿A mí? A mí me toca, ¿no? A ti. ¿A qué? Ahora sí que... Esperen. ¿Desde qué año estoy yo con Miguel? No lo sé. Por ahí calculando como en el 2014. Sí. Tienes que ver de nuevo. Yo estaba muy chiquita. No tiene nada que ver. Venga, vamos a parar. Ah, no tiene nada que ver de nuevo. No, da igual cuando lo ve de nuevo. No, yo creo que es de nuevo. Ah, qué. Acá Acá Este 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 No 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 Ese era de Tutti Sí Ok, la pregunta ¿Qué año escolar no hice? Todos ¿Cuarto? Sí ¡Mueva a mí! Miel, eh, eh, miel Leche Te tengo que comentar De leche podrida o de coco No Ay, que asco No puedo tener No puedo Que se lo trague Que se lo trague No Que asco, se lo juro Oh, ¿sabó? No Ya Digo, no, es Miracores Viva Me toca Me toca Me toca Ok No, panes Bueno Ok, esta es una buena ¿Qué gomita Es mi favorita? La que te comiste ahorita Yo ya sé Yo lo sé ¿Qué gomita? Sí Las que son así triangulares, rosaditas Con verde, con tío que tiene azúcar Y guatemal Es de hierba Los melones Los melocitos Los melocitos O sea, sí pero no No es mi Vea No ¿Cuáles son? ¿De qué cores son? Eh, rojos Por dentro son La serpiente No Por dentro son Es que bueno, ya les voy a dar una pista Eh, ¿son rojos? Piquen No ¡Manguitos! 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 ¡Vas! ¡Jejeje! ¡Manguitos con chile! Este es Este es ¡Balanda Pes muerto! Pez muerto Pez muerto ¿Otra vez? Sí ¿Cuál quieres? Mami No, Dios Es que no sé Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video Espero que les haya gustado Aquí abajo vamos a dejar nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan También nos pueden escribir en los comentarios Sugerencias Que deberíamos de pronto cambiar Cosas positivas, por favor No, no, no O sea, positivos y negativos Para que veamos que podemos cambiar No, sí me refiero Sí, está bien Yo me refería a lo mismo Pero bueno También pueden dejarnos sugerencias De qué tipo de video quieren ver O qué tipo de challenge quieren que hagamos Adiós Adiós y a la próxima